¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es el fracho de facilidad Buen día Buen día Buas tardes Bua noite Buas noites De nuevo te veo atrapado Descargando esa fobia sin ces... ¡Chao, adeus! ¡Qué tal! ...canta iniciativa que busque hacernos cambiar Y siempre tan cómodo... ¡Hasta otra! ...de que no hay nada que hacer Pisando a los que intentan A base de sueños crecer ¡Por favor! ¡Gracias! ¿Cómo te echamos? ¡Echamos Melidia! ¡Encantada! ¡Gracias! Aunque da mucho por descubrir La vida está hecha de sueños Que unos locos quisieron cumplir Que algunos quisieron cumplir Si mueves un dedo Es para señalar Si alzas la boca Loca para portar Si mueves un dedo Es para señalar